¡Ea pariente! ¡Ahí le va su corrido viejón de oro! Del estado de Colima voy a hablarles de una cuadra que se llama mala cara, puro caballo de estampa ¡Quieran que bonito bailar! Le gustan los Costa Rica con un color diferente el patrón es exigente pero también muy alegre le gusta mucho el ambiente Como ya se han dado cuenta su pasión son los caballos le gusta mucho bailar con sus amigos rodeados y con la banda tocando ¡Ea pariente! Al país de Costa Rica lo visita muy seguido cuando va a comprar potrillos tienen que tener estilo con muy buenos movimientos y también con mucho brillo Puro Jesús y Arte ¡Ajé! Puro Rancho Humilde viejón La Copa Mala Cara Lo primero es la familia los que te apoyan de abajo para salir adelante mucho trabajo ha costado su señora y sus dos hijos para él lo más sagrado Juan Viña es un buen caballo también él volna la cara topan bonito los cuacos cuando agarran la parranda sin olvidarse del fire que trae la lumbre en sus patas El amigo es Michoacano y en Colima está su rancho Si quieres un Costa Rica puedes ir a visitarlo Pregunten por Malacara el señor de los caballos Pregunten por Malacara el señor de los caballos Hierro viejo Puro Jesús y Arte